¡Suscríbete al canal! En la Cuenta Solar Mexica, Xupohuali, celebramos la veintena Atemostli, el descenso de las aguas. Todavía nos encontramos en el ciclo Chicueyitexpat 8 Pedernal, que concluirá el próximo 12 de marzo de 2021. En la veintena Atemostli, nuestros antepasados honraban a Tlaloc Chalchutlicue, el licor de la tierra, el agua sagrada. Se realizaban ofrendas con gran solemnidad, para solicitar que lloviera y que el próximo ciclo agrícola, nuestra madre tierra estuviera preparada para poder florecer. Se realizaban maquetas de las venerables montañas Popocatepe, Iztaxíhuatl, Hueyteutli. Se realizaban figuras de los tlalocos. Todos se reunían para compartir el alimento, el platillo principal, tamal y de verduras. Resignifiquemos nuestro tiempo espacio, Proyecto Xochitlayoli, deseándoles luz, fuerza y sabiduría para este nuevo ciclo que comienza. La Xocamati, Totasque, nos veremos. Gracias. Gracias.